Muy buenas tardes a todos los amigos de la prensa y a todo el público que nos acompaña esta tarde en nuestra quinta rueda de prensa ya que llevamos en la Liga Dominicano de Fútbol. Hoy estaremos dando algunos detalles de lo que nos trae en la próxima temporada de la Liga, la cual trae muchas innovaciones y en la cual el próximo sábado 30 de marzo se estará jugando en el partido de apertura de la Liga en el cual enfrenta al campeón vigente, si va a empezar por la moca. El próximo domingo 31 en Puerto Plata se abrirá el gran torneo de LDF para Atlántico cuando nos visite el Atlético Pantó. Entre las novedades que nos trae la LDF 2019 es que este año no solo tendremos un solo campeón, sino tendremos tres campeones. Tendremos un campeón del torneo de apertura, tendremos un campeón del torneo de clausura y tendremos el gran campeón dominicano que saldrá del campeón de la apertura con el campeón del clausura único partido. Este torneo, como se ha decidido en un campeón del torneo, en un campeón de apertura y en un campeón de clausura, que en cada torneo se jugarán diez partidos, de los cuales los primeros cuatro equipos de cada, que los primeros cuatro lugares en cada torneo clasificarían a una semifinal, que se jugaría a partidos de ida y vuelta, el ganador de esas dos semifinales jugaría una final a un único partido. Por otro lado, la LDF, en este 2019, ha realizado una alianza con la empresa OZ Sport, que es una compañía que llevará todos los partidos, o sea, ya todas las amantes del fútbol de la República Dominicana y del mundo, tendrán la experiencia de poder ver cada uno de los partidos de la Liga en vivo, porque se transmitirán mediante una plataforma digital que nos dará ese privilegio. También, toda la semana tendremos la oportunidad de ver dos partidos por dirección abierta, ya que también la Liga firmó un acuerdo con la empresa CDN Sport Max y con Colindo, que es el canal del Comité Olimpí. Por otro lado, esa noticia de la OZ Sport, que es privada, nos coloca como la primera liga de una caja que va a tener un tipo de transmisión en esta modalidad. Así que todos los seguidores, creo que la aplicación en esta semana ya estará disponible, podrán comprar, porque tendrá un costo que será mínimo, para poder ver todos los partidos desde un dispositivo móvil en línea, aparte de que quedarán grabados para que lo puedan ver en cualquier momento. Por último, queremos invitar a todos los partidos desde el próximo domingo 31, nos acompañen en el inicio de la temporada, en cual seguimos con las mismas, igual que en las anteriores, tendremos la centrada general a 100 pesos, tendremos un año que siempre la colocamos a 300 pesos, y por último, quiero que los fanáticos sepan que de parte de nosotros estamos haciendo todo lo posible porque en Puerto Plata vuelva a disfrutar lo que gozamos en el 2017, volver a ser campeones nacionales de la Liga Dominicana de Fútbol. Gracias. Gracias. Te digo, agradecer a todo el equipo de trabajo, el puro médico técnico de Atlánticos, que cada día está todo y está de entrenamiento, unirios, asesor, ataca-catega, el preparador físico, mi hijo, Robanova, toda la disposición, su familia, que le ponen por delante para poder preparar a los futbolistas. y un reconocimiento especial para los futbolistas, la predisposición en cada jornada que son extensas. A veces uno habla de profesionalismo y bueno, lo primero que viene a la mente es la disciplina, el cuidado, la conducta, la responsabilidad, pero yo en este caso en el grupo lo quiero destacar con un profesionalismo distinto, mucho más importante que ese esfuerzo, soportar, tener esa predisposición y queremos que el domingo podamos ellos desarrollar lo que quieren, lo que vinieron regando todos los tres meses de preparación, hay como dos meses, pero lo que vemos, no es fácil, y lo que quiero destacar es la cantidad de futbolistas que son oriundos de Puerto Plata, que otras ciudades no lo tienen, podemos dar ejemplos, yo conozco algo de Boca, en Boca tiene 4 o 5 futbolistas importantes y no juegan en Boca, nosotros, por suerte los futbolistas destacados juegan en nuestro equipo, en Atlántico, quieren jugar acá, eso es muy meditorio, un meditorio que puede hacer crecer mucho más el futbol cortocrateño, entonces bueno, no voy a interesar, pero sí expresarle mi felicidad, mi felicidad de estar acá, una expectativa muy grande, es un proyecto muy serio, serio desde el punto de vista de la invención, a veces meter la mano y concillo, no es para cualquiera, y cuesta, entonces ahí donde uno tiene que ser muy cuidadoso, respetuoso, por poder administrar una inversión que es de un año, es un campeonato extenso, la verdad que vamos a empezar a recorrer y Dios quiera ser con el mejor de los éxitos, hay muchas expectativas, uno, yo como entrenador, a los futbolistas les digo que la paciencia tiene que existir, y de parte mía va a estar esa paciencia hasta que encuentren ese camino del éxito, es lo que buscamos todos, así que bueno, muchas gracias, gracias a todos los presentes, una felicidad enorme estar acá, un placer, y bueno, hace un tiempo que ya estamos acá, y estamos un rato a ganar, así que queremos continuar por esa visita, gracias, presidente.